Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué están haciendo? ¿Hay una comisión trabajando? No, no, no. Nosotros vinimos con la señora, que ella limpia siempre acá, lo lava y todo, y nos pusimos de acuerdo para pintarla un poquito, para que quede mejor. Para arreglarlo. Para arreglarlo. Esto sería mantenimiento. Mantenimiento, sí, sí. Bueno, detrás del barbijo no sabemos quién está. ¿Cómo es su nombre? Aldo Garese. ¿Y quién lo acompaña, Aldo? Y mi señora, María Argenreder, y la señora... ¿Cómo es su apellido, señora? Yo soy Pujols. Pujols, Pujols. Catalina. Bueno, qué lindo lo que están haciendo, ¿eh? Más gente como ustedes se necesita para que las cosas estén... Bueno, mientras se puede, mientras se puede, sí. Sí, sí, mientras se puede. Bueno, y en este espacio, contémosle a la gente, ¿usted sabe un poquito de la historia? ¿Hace cuánto que está esta ermita? Sabemos que muchas veces cuando se hacía la peregrinación, la gente venía. Yo no sé, pero hace bastante tiempo nos juntábamos los miércoles. Todos los miércoles veníamos a rezar el rosario. Y el último año, con la pandemia, dejamos de venir. Pero yo con él, todas las noches, venimos. Agradecerle, más sobre todo agradecer y pedir. Qué lindo gesto. Pero, y bueno, y la vez pasada venimos a pintar las macetas. Y el otro día nos vio Cata y dijo, si quieren, me quieren ayudar, vamos a pintar. Porque nunca se pintó. Claro, no hay comisión. La gente, la Virgen, es para todos. Nosotros somos creyentes. Pero bueno, entonces decidimos hoy a venir a pintar. Bueno, felicitaciones por esta actitud que han tenido. Ojalá se repliquen otras personas, en otros lugares también, ¿no? Bueno, bueno, que sea así. Acérquese, por favor, un poquito. Acérquese. Porque no escuchamos lo que dice, por el ruido de los vehículos que transitan. Que la gente venga. Que es muy milagrosa. Milagrosa es que el que cree, yo pongo mi alma acá. Yo me levanto de mañana y vengo acá. Y rezo por mucho para que se vaya esa pandemia. Que estemos bien por mis mayores. Y uno ya es mayor y necesita también. Yo, me gusta mucho. Ahora, ¿cuántos agradecimientos que hay? Qué detalle, ¿no? De parte de la gente, de hacer su plaquita, de instalar acá. O sea, esto sigue hablando de los milagros que se siguen suscitando. Claro, claro que sí. Y la fe que vos tenés. Dicen que la fe mueve montañas. Y así es. Bueno, ¿se reúnen a rezar o no? Y ahora, desde la pandemia, como que no. Si veníamos los miércoles. Yo, mi hijo, venía varias personas. De un principio había más veces 20 personas. Después a los últimos venían menos. Y bueno, cuando empezó eso con la pandemia, dejamos de venir. Pero, como decíamos recién, es tanta la fe que uno tiene. Es cierto. Yo vivo cerca de acá, ¿eh? Y veo que viene mucha gente. Sí, sí. Yo vivo acá enfrente, nada más. Papá, ¿qué me viste? Algunas veces. O sea, yo paso por acá, pero también mucha gente pasa por acá. Y bueno, cuando se hacía la peregrinación, solíamos... ¿Este era el lugar de encuentro después de la peregrinación? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo primero no sabía que... Después sí, más o menos te saqué. Era la Valeria. Y bueno, disculpen que no. Muchas gracias a ustedes y sigan trabajando. Pero bueno... Mientras se puede hacer algo... ¿Ustedes compran todo? ¿Ponen todo ustedes? No, la mayoría de la gente. No, pero acá la pintura, todo teníamos. Pintura, todo teníamos. Claro. La señora tenía pintura, nosotros teníamos las ladrillas. Entonces ya nos combinamos y ya lo hicimos. Y yo tenía en mi casa y le dije, vamos a cambiar un poquito, vamos a poner esas... Queda re lindo. En vez de las plásticas, viste, que salen cara y se marían enseguida. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.